Buenas noches, un placer estar aquí al lado del grande José Miguel Carmona. Buenas noches. 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 Desempolvando recuerdos Mi voz se torna muy triste Amores que se me alejan Hacen más larga mi soledad Pero volveré, pero volveré Con la nota vieja que el pueblo quiere Y es que el corazón tiene un palpitar Este enamorado y el amor duele Amores que van y vienen El mundo de tantas vueltas desconocidas Te alegran o te entristece Miguel Te marcarán en la vida Si vives enamorado Más grande será tu herida Siempre oculto el silencio Amargas realidades Pero a veces no puedo Lastimar tanto mi alma Y un gran suspiro me sale Ahí que me hace perder la calma Pero a veces no puedo Lastimar tanto mi alma Y un gran suspiro me sale Ahí que me hace perder la calma Yo vengo de aquel pasado De canciones y ternura De grano con cada nota Mis versos viejos de eternidad Desenvolviendo recuerdos Mi voz se torna muy triste Amores que se me alejan Hacen más grande mi soledad Pero volveré, pero volveré Con la nota vieja que el pueblo quiere Y es que el corazón Tiene un palpitar Este enamorado Y el amor duele Bueno y ahora sí Armemos el cuadro En el bajo Josué por favor Bienvenido Josué Y en la percusión Juanito Un aplauso muy fuerte Grande a mi Juanito Que no se nos olvide brindar por la vida Salud por todos ustedes A Juan Manuel y a Carolina Gracias por venir hermano Gracias por ver el video Por cultivar un amor Lo que cultive fue pena Penas que no se borran Ni con cien años de ausencia Por cultivar un amor Lo que cultive fue pena Penas que no se borran Ni con cien años de ausencia Para qué llorar Para qué sufrir Pa' olvidar una pena Si la pena está Muy dentro de mí Siempre me atormenta Para qué llorar Para qué sufrir Por olvidar una pena Si la pena está Muy dentro de mí Siempre me atormenta Dice así Vamos Mi vida es un castillo Lleno de distintas luces Lleno de distintas luces Cada luz es una pena Que me atormenta Que me atormenta Que me atormenta en el alma Viviré como errante Si en mi pecho se introduce Y cogeré el camino Hasta cuando encuentre la calma Viviré como errante Si en mi pecho se introduce Y cogeré el camino Hasta cuando encuentre la calma Lloraré Que amarga pena Pena amarga Que a mi vida La tormenta Lloraré Que amarga pena Pena amarga Que a mi vida La tormenta La tormenta Que me atormenta Que me atormenta Que me atormenta Que me atormenta Vida Venga compañero Venga compañero Que a mi vida la atormenta Dirá que te canto aquí Y con toda la razón Muchas gracias mi madre Por moverme el corazón Mi palabra es una sola Mi palabra siempre es grata Pa' José Miguel Carmona Que como toca su guitarra Pa' José Miguel Carmona La tormenta Pena amarga Que a mi vida la atormenta La atormenta para mí Pena amarga Pena amarga Que a mi vida la atormenta Gracias Aplausos 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 Eres mi bien Lo que me tiene estaciado ¿Por qué negar que estoy yo de ti enamorado? De tu dulce alma Que es todo asentimiento De esos hojas negros de un raro fulgor Que me dominan en sí Te habla el amor Tú eres un encanto Y Dios dice que la gloria está en el cielo Y que de los mortales Un recuerdo Un recuerdo al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida no No necesito ir al cielo Si alma mía La gloria eres tú Viva el bolero Viva el bolero Salud Compartison Habilita Habilita La gloria Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video cosas bellas, Miguel este es el amor, amor, el amor que me divierte, cuando canto aquí en Madrid, yo no me acuerdo de mi muerte, me dan ganas de cantar en este verso sentido, gracias por venir a acompañarme, oye lo hermano mío, gracias, aplauso Miguel. Chabuco de mi alma en Madrid, tienes a tu gente, tienes a tu gente, tienes a tu gente, Madrid, tienes a tu gente, chabuco de mi vida, tienes a tu gente conmigo, José Mico Milloso, con mi gente viva, viva mi Venezuela y viva mi Madrid. Y viva mi corazón, que hoy palpita por ti, Chabuco de mi alma en Madrid, viva tu gente, viva Colombia, pero vente pa' aquí. Oye Miguel, mi palabra lo recita, oye lo que canto aquí, que cuando te conocí fue amor a primera vista, amor a primera vista, aparte del arte musical, porque a mí se me derrumba cuando alguien sabe cantar, alguien sabe cantar, alguien sabe cantar, y ese eres tú, lo digo con la razón, y ustedes perdonarán, se me va a salir el corazón, porque casi no aguanto más. ¡Viva, dale! ¡Viva, dale! ¡Gracias, Madrid! ¡Vamos, Madrid! ¡Viva, dale! ¡Viva, dale! ¡Viva, dale! ¡Viva, dale! ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero recibir también, bueno, aparte de un aplauso bien grande a Miguel, por favor. Gracias, hermano. Y quiero recibir con un fuerte aplauso a mi compadre, Javier Limón, con el que he trabajado en muchos proyectos y hemos compartido mucha música en la vida. Gracias, compadrito. ¡Vamos, compadre! ¡Gracias! Bésame ¡Gracias! Bésame ¡Gracias! Bésame 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 ¡Gracias! Bésame Y perderte después Bésame 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 Grande, compadre Ligia Elena está contenta Y su familia está asustada Que ya no monte en bus Ni en bicicleta Ahora anda enamorado Fue tan alta la nota Que dio aquel humilde trompeta Que no le importan los niños Que andan en camionetas Fue tan alta la nota De aquel humilde trompeta Que atrevido Que atrevido yo quitarle la guitarra a mi compadre Abre tú Abre tú Abre tú, buena ¿Qué va ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué viene? No sé ¿Un par de días? ¿Hacemos martes en los bares? Ah, venga Martes, martes Bueno, vamos Alumnos Martes, vámonos Bueno Vamos a invitar a mi compadre Joselín Uno de los gitanos que bastante quiero Vente, Joselín Vente pa' Madrid Vente, compadre Muchas gracias Un placer estar esta noche aquí Con todos estos plazos de monstruos Gracias, compadre Esta noche aquí en Madrid Después de hacer nuestras cosas en Nueva York, ¿verdad? Claro, compadre mío El temita que hemos hecho allí Te quiero y te admiro Un aplauso bien grande, Joselín, por favor Pero quiero decirte una cosa Este tema, para mí Quiero dedicárselo hoy a una persona muy especial Ayer se llevó un premio Como siempre se lleva bastantes premios ¿No? Esta persona Y hace tiempo que yo no los veo, ¿no? Como es El tío Pepe Que está ahí El tío Pepe también El tío Pepe La de Amparo Que son de los pocos genios ya que quedan ya De los mayores Así que este temilla va de Icao Bael Grande, maestro Bichuela Vamos, compadre Tito Me la veis desafinado, ¿eh? Me la veis desafinado Y Chibi Chacón en la trompeta se me pasaba De pa' acá, compadre Pero bueno, chicos, ¿tú estás loco? Sí, ah Vamos Si acaso me ven a andar Igual que un loco arrebatado No se vayan a burlar De las angustias de un hombre Si acaso me ven a andar Igual que un loco arrebatado No se vayan a burlar No se vayan a burlar De las angustias de un hombre Díganmele a Marta Que todavía la sigo esperando Que cada segundo Llevo presente su santo nombre Díganmele a Marta Que todavía la sigo esperando Que cada segundo Llevo presente su santo nombre Si pudiera trasladarme siempre De un lugar a otro Con esa facilidad Que se traslada al pensamiento Si pudiera trasladarme siempre De un lugar a otro Con esa velocidad Que se traslada al pensamiento No tendría motivo Para esos ratos tan dolorosos Porque yo estaría Y al lado de ella en todo momento No tendría motivo Para esos ratos tan dolorosos Porque yo estaría Y al lado de ella en todo momento Si acaso me ven a andar Igual que un loco arrebatado No se vayan a burlar De las angustias de un hombre No se vayan a burlar De las angustias de un hombre De la madre patria Yo te estoy cantando Díganle Que un hombre enamorado Ni oye ni ve ni entiende Solamente lo presiente Por Dios No se vayan a burlar De las angustias de un hombre Díganle Que vivo enamorado de ella Mirando las estrellas Que vive el flamenco Cuando se canta con vallenato Pero les abrazo De las angustias de un hombre A tu padre Yo te canto Chabuco Mi compadre de verdad Ay mi primo José Mi gozo Igualito que aquí está Que estamos gozando Bailando con personas De mi gusto Que yo quiero bailar Yo ye Oh 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 Maquino la entera Chumba la catedra Maquino la entera Chumba la catedra Maquinola entera Que jole mi chabuco Que no hay quien lo Vean Oh camichipi Marilé ¡Gracias! ¡Gracias! El más grande de la guitarra, toca compadre ¡Gracias! 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 Te busco ¿Vale? ¿Te ha gustado? ¡Gracias! ¿Vale? ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Oh! Al cielo una mirada larga Buscando un poco de mi vida Mis estrellas no responden Para alumbrarme hacia tu risa Olas se fuman de mis ojos A una legión de tus recuerdos Me roban formas de tu rostro Mira dejando arena en mi desierto Te busco perdida entre sueños El frío de la gente te envuelve en un velo Yo te busco volando en mis sueños El viento te ha llevado como a un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar Mis paisajes conocidos En lugares tan extraños Que no puedo dar contigo Como para José En cualquier huella te persigo Mira yo en esta sombra te dibujo Huellas y sombras Y no hago más que rebuscar Y no hago más que rebuscar Y yo te busco, y te busco, y te busco. Y yo te busco, y te busco, y te busco, y te busco. ¡Gracias! Soy del cielo de acordeones, de merengues y sones, de muchos corazones que se entregan si yo soy. Camino de vereda, la luz de primavera que se enciende, y que entiende que a donde yo vaya voy. Y yo estoy, abriendo un nuevo espacio, donde me tumba el cansancio de los años, mi camino que me quede, por andar. Alguien me dijo, ¿de dónde es usted? Que canta tan bonito esta parraca. Si es tan amable, toquela otra vez, quiero escuchar de nuevo su guitarra Hoy recuerdo de mi pueblo, de ballenatos, viejos y canciones Que formaron en mi alma lo que soy Como un fuerte aguacero, de lluvia y desespero que se calma Cuando canta nuevamente esta canción Que se queda en el tiempo, no cambia de momento ni sus letras Y no hay frase que quede por terminar ¿Quién me dijo de dónde es usted? ¿Qué canta tan bonito esta parrada? Si es tan amable, toquela otra vez, quiero escuchar de nuevo su guitarra Alguien me dijo de dónde es usted ¿Qué canta tan bonito esta parrada? Si es tan amable, toquela otra vez, quiero escuchar de nuevo su guitarra Hay tanto por andar, buscando esa luna Y los caminos que escondidos me hacen regresar Me volveré a marchar y en esta melodía te vuelvo a cantar Alguien me dijo de dónde es usted ¿Qué canta tan bonito esta parrada? Si es tan amable, toquela otra vez, quiero escuchar de nuevo su guitarra Soy un cielo de acordeones, de merengues y sones De muchos corazones que se entregan si yo soy Un cielo de acordeones Nos rompo corazones Bienvenido Jorge Dresler Gracias Maestro No rompo corazones Mi tierra de acordeones No rompo corazones No rompo corazones Mi tierra de acordeones No rompo corazones Camino para todos ustedes Gracias Muchas gracias por acompañarnos Gracias por acompañarnos Estoy muy contento por todos los que están aquí Gracias al Maestro Jorge Dresler También que se encuentra esta noche aquí A mi compadre Javier Limón A Pepe, a Bichuela El Maestro de Maestros A todas las familias Pero bueno chicas, ¿qué estás loca? A Marinés también que está por aquí esta noche Que viva Colombia y que viva España A mi hermano Miguel Poveda, gracias Otra, otra Yo me pido otra Cambiada 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 Y Juana, pa' ti Te hace mal Los diarios, la televisión, las viejas profecías Te hace mal no reír Y te hace mal que otro se ría Te hace mal Los diarios, la ciudad que no fue como una vez quería Y es que nunca nos dimos cuenta Que vivir no es solo ir y venir de vuelta Tú dime, tú dime para qué sirvieron Tantos sueños Escondidos tras las puertas Y por eso Cambia Cambia de color, de gurú, de chamán Cambia el norte, cambia el sur Y hasta cambia el mar Y verás que vas cambiando Como los demás Cambia Cambia de color, de gurú, de chamán Cambia el norte, cambia el sur Y hasta cambia el mar Y verás que vas cambiando Como los demás Quiero presentarlos a ellos Porque son los protagonistas Mi compadre José Miguel, la guitarra Toca, compadre Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Padre José Miguel Carmona, la guitarra. En el bajo, Josué, toca mi brother. En el bajo, Josué, toca mi brother. Mi hermano Juanito Carmona, la percusión, toca Juan, toca Juan. En el bajo, Josué, toca mi brother. Mi hermano Juanito Carmona, la percusión, toca mi brother. Juan Carmona, la percusión. Juan Carmona, la percusión, toca mi brother. Mi hermano Juanito Carmona, la percusión, toca mi brother. Juan 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 Carmona, la percusión, toca mi brother. ¡Otra! 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 Voy a cantar otra y quiero invitar a una de las personas que admiro con mi corazón desde hace mucho rato porque si hay alguien que sabe del oficio de escribirle, un aplauso para Jorge Dresler, por favor. Perdóname, yo no me la sé tampoco, me voy a cantar otra vez. Vuelve, la que tú quieras, ¿qué quieres? No quiero un par de días acostumbrantes de todas esas cosas. ¿Vin? Oh, oh, hola, buenas noches. Esto es... Venga, no sabemos si la sé o no la ve. Vamos a hacer una, pero la ve no me la sé. ¿Cómo se ya la ve? Yo tampoco me la sé muy bien, pero bueno. Venga, da igual, venga, vamos. ¿Te acuerdas de fría? De la que me diste a mí, ¿no te acuerdas? Fría... Un aplauso para Jorge Dresler, por favor. No sé qué tocar, maestro. Un aplauso para Jorge Dresler, por favor. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo, poco a poco el frío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima, tanta lágrima, yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, 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 rema. Rema, 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 en esta orilla del mundo, lo que no es presa es baldío, creo que he visto una luz, al otro lado del río. Yo muy serio voy remando y muy adentro sonrío, creo que he visto una luz, al otro lado del río, sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima, tanta lágrima y yo soy un vaso vacío, oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, 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 clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz. Al otro lado del río. Y nos vamos a cantar. Yo quería cantar con ellos, no quería cantar solo. Me aburro de cantar solo. Sí, no quería cantar solo. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Aquí lo comprobamos. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Anda, ¿cómo fue? Venga, a ver, repetimos, ¿cómo fue? A ver, ¿cómo fue? Maestro Pepe Habichuela, un placer. Aquí no. ¿Aquí? ¿El re? Un placer para mí cantar contigo, Jorge. Maestro, qué alegría y qué honor. Un placer más grande, muchas gracias por invitarme. Por favor. Perdone la improvisación, pero bueno, esto es el lado bueno de esta música. ¡Comadre! ¡Sáquame la foto! Jorge, ¿cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. ¿Qué pasó? Pero de ti me enamoré. Y fue una luz Que iluminó Todo mi ser Tu risa como un manantial Lleno mi vida Lleno mi vida De inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada Más yo no sé Más yo no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré ¡Josévi! 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 Fueron tus ojos o tu boca Fue tu risa o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada Más como fue No sé decir No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Pero yo de ti Me enamoré Jorge Gracias por cantar conmigo Esta noche hermano Gracias Chabuco Yo te lo digo improvisado Y te lo voy a repetir Que cuando nos vimos en Las Vegas Yo me quise derretir De la admiración Jorge gracias por estar aquí Cuánto más bonito que es esta aquí Cuánto más bonito que es esta aquí Que en Las Vegas Donde la ciudad está toda hecha Todita, todita, todita Hecha de cartón, piedra Y esta es una ciudad de verdad Yo vivía a una cuadra de aquí En plena calle Villalar Ahí llevaba hasta el retiro A mis hijos A dar un paseíto Y bajo el brazo Llevaba yo Mi librito Ahí tenía mis lecturas La vida allí era mucho Mucho, mucho, mucho Menos dura ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé decirte No sé si hay un hombre 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 ¡Gracias!